La Semana Santa ya inició y el comportamiento social de la gente, bueno, es el de relajamiento. Por lo tanto, muchas gentes están yendo o llegando a centros vacacionales y con esto la sinergia que hay entre personas se aumenta y con esto el riesgo de contagio también aumenta. Los exhortos que hacemos nosotros son válidos y son necesarios y obligatorios. La reacción de la gente ya, sobre ella yo ya no espero muchas cosas, se los digo con franques, pero tenemos que seguir insistiendo. No hay forma de que la gente entienda. El decreto que hoy anunciamos es un decreto que va a tener, no voy a explicarlo, lo va a explicar la Secretaría de Gobernación, pero solamente explico esta parte. Es un decreto de un plazo de un mes, porque los 15 días que normalmente tiene como validez el plazo del decreto, pues se consumen con las vacaciones. El anterior decreto tuvo tres semanas, entonces nada más son ocho días después de las vacaciones. Por eso hoy va a un mes, pero con la circunstancia de que si vemos la llegada de la tercera ola, pues vamos a anunciar aquella medida o un decreto nuevo de restricción.